¿Qué terrible le gusta a un chico de su salón? Sí Bueno, solo hay una manera de demostrar que le importas a esa dama Aquí más de uno se meterá en embarazosos problemas ¿Y ya sabes cómo le vas a decir a su fiera? No A menos que ella lo descubra primero ¿Esa sinvergüenza no es la del campamento? Tenemos que hablar Hoy a las 8 y 30 de la noche De vuelta al barrio